hola buenas a todos vamos a comenzar bueno vamos a continuar con banjo kazooie en la equipo 360 como siempre estamos en el live stream y bueno sí y ya digo estamos en directo a la gente habrá gente que le vaya mejor o peor en directo si no va bien en directo siempre se puede ver en youtube para la gente que esté en youtube pues eso siempre le puede bajar la calidad en tweets no es una cosa que se puede hacer así que habrá gente que no le vaya muy muy bien lo siento mucho pero es lo que vale vamos a continuar el último día completamos aunque a todas formas a lo mejor si acabáis de entrar si hacéis f5 se actualizáis a lo mejor o va un poco mejor no siempre funciona pero alguna vez cuela vale el último día completamos no me acuerdo completamos crankies cavern o algo así se llamaba y la siguiente que ya no me acuerdo el nombre y no recuerdo si desbloqueamos la siguiente partida vale me falta de hecho me falta una cosa me faltaba en la última partida coger de hecho no en crankies cavern me parece que era o no recuerdo sólo está diciendo malo crankies cavern no me acuerdo me faltaba desbloquear una cosa que era una pieza de estas del panal de hecho en la siguiente creo que no conseguí ninguna momento vamos a comprobar creo que me faltan piezas de panal de estas vale aquí me falta una y aquí no conseguí ninguna madre mía vale probablemente lo que haga sea avanzar por no sé exactamente cómo funciona el juego pero me parece que son creo que son nueve partidas nos faltarían cinco partidas por hacer y el jefe no sé si hay algún rojefe por medio no me lo digáis así me sorprendo pero sé que hay un jefe final evidentemente así que probablemente completaré las nueve partidas y luego volveremos hacia atrás a ver las cosas que se me han olvidado porque no recuerdo no no he mirado dónde están no me preocupado mucho por mirar dónde están y así podemos empezar la siguiente partida ya directamente así que no sé por dónde coño se iba sé que por ahí desbloqueé la otra partida no sé a dónde tengo que ir creo que creo que ya lo sé creo que ya lo sé había una ruta que podía seguir donde había una puerta de notas musicales de estas que no abrí creo que no la abrí por lo menos me parece que era por aquí está abierta espero que sea por aquí no por aquí había otro sitio para ir y y ahora que me acuerdo au quito el medio esa pieza la puedo conseguir ya porque abrí la parte de arriba solo tengo que ver cómo llego hasta ahí abrí el no puedo gear la cámara la historia de mi vida a ver tú calla ¿cómo puedo llegar hasta ahí arriba? tiene que haber alguna forma de entrar aquí porque abrí la cabeza de Gruntilda vamos la estatua esta que hay aquí en medio si en algún momento me deja girar la cámara lo muestro pero no parece que vaya a ser el caso creo que esta puerta estaba cerrada y la abrí pero vamos la estatua que hay en medio activando un botón en la anterior partida la abrimos ahora no sé cómo se entra vale aquí no hemos ido nunca esto debe ser lo nuevo primera persona con triángulo no es cierto la última vez uh tener los controles invertidos controles invertidos porque al fin y al cabo Banjo es Banjo quedamos el otro día que era un submarino pero por lo visto cuando se ponen en primera persona es un avión y deciden que invertirle el eje vertical es una buena idea vale esto pasa una partida que no tengo desbloqueada y esto tiene pinta de morder si me meto ¿verdad? o hundirme así que luego si eso uh hola yo voy a golismear aquí si alguien sabe exactamente donde tengo que ir no estaría de más que madre mía esto es muy grande que me lo dijera aquí hay una uh aquí hay nieve oh dios no vamos a oh no tienen una hostia también pero han decidido utilizar el sistema de los RPGs vamos a ponerle vamos a cambiarse el traje a los mismos enemigos y ya está son más fuertes son mejores ¿qué? hay un ¿se puede abrir esto de alguna forma? no por ahora que yo sepa no ahí hay un caldero supongo que se puede transportarme a otra zona o para ir a la que abrí a ver aquí hay otra puerta madre mía la podría abrir ya pero no lo voy a hacer esto parece que es más adelantado todavía vamos a ver qué hay en la nieve pero seguramente se ha tratado de otra partida que tampoco ya he desbloqueado porque no he encontrado un cuadro desde hace eones ¿dónde hay un cuadro para abrir esto? a ver primera persona uh madre mía ya que hemos descubierto hola oh dios es una es una cosa de estas navideñas ¿cómo se llamaban? para ir desbloqueando lo de los días bueno eso parece que hay que plataformear pero pero no sé si me va a llevar a nada madre mía físicas físicas de nieve lo que me faltaba a ver ¿consiguiremos llegar? no vamos jodios menos mal vale joder se va deslizando esto más que la hostia ¿dónde tengo...? espera, espera, espera antes de saltar bueno ¿dónde tengo que ir? ¿ahí? o ahí arriba puedo entrar vale a ver vamos a ir buscando oh estas zapatillas no las vi en una partida bueno a ver aquí hay algo sí, sí me ha dicho que vaya a hablar con Bottles básicamente y eso sigue cerrado o sea que tampoco sé ¿dónde coño tengo que ir? supondremos que hay que seguir para arriba oh mira otro tótem que me acabo de saltar vilmente ven aquí yo no he sido ¿qué se ha roto? ah hay un temporizador supongo que sería para creo que se acabó el temporizador supongo que sería lo de volar ¿dónde? ¿aquí no hay nada? no puedo avanzar hacia ningún lado esto debe ser más adelante vau sí, no las zapatillas no me he fijado si tenían ojos pero seguro que también sí, tenían ojos todo tiene ojos en este juego es rare todo le ponen ojos estoy bastante perdido si alguien sabe ya digo si alguien sabe un momento ¿por qué se puede subir? dios la oscuridad es intensa voy a golimiar un poquito más pero si alguien sabe dónde tengo que ir y no quiere que perdamos mucho mucho el tiempo pues siempre lo puede decir por ahora los planes del futuro no tengo ni idea o sea que por ahora no por aquí hay otra ruta por ahora no voy a decir nada de lo que vais a hacer en el futuro porque ya digo después de lo que dije de este juego el retrocity rampaje y el aquí hay otro caldero y el no puedo no puedo tirarme aquí y el psychonauts no tengo todavía nada pensado así que el futuro ya se verá joder ¿tú qué haces aquí? como te llames que nunca me acuerdo pero tampoco creo que sea de gran relevancia histórica que es la hermana margina de Gruntilda o sea está Gruntilda seguro que margina está hola de ti he estado hablando precisamente la hermana Gruntilda tiene Rat Baggles come Baggles no sé exactamente qué es me parece que es una especie de como de tortita o algo así me parece Baggles ¿qué es exactamente? ¿alguien sabe la traducción de Baggles? me parece que es una especie de tortita enrollada o algo así pero puedo estar equivocándome le digo comidas Tatequeta Tatequeta Kazui bueno Baggles de rara usualmente tiene un hamburguesas de caca de perro creo que ha dicho para comer no estoy seguro y termina con cucarachas y helado para de postre oh ah es verdad es tan oscura de vez en cuando cuando tengo poca vida y hablo con ella pero vamos que es un poco tontería hay algo aquí arriba no sé por qué subo andando normal ni siquiera puedo subir así a lo mejor hay algún poder en el mundo como cuando transformé en hormiga para poder subir o algo lo cual también me lleva que a lo mejor puedo subir al otro sitio a la otra a la otra pieza que desbloqueé antes a lo mejor puedo ir con algún otro poder de salirme del mundo con el poder puesto o algo no es una cosa que se me haya ocurrido y ahí había algo para volar y me he vuelto a tirar al barranco vale aquí no puedo hacer absolutamente nada tendré que seguir dando vueltas a ver los colores del chat se ven de distinto color que os hayáis puesto vosotros porque utilizo otro programa creo que por aquí entré no debo irme todavía de aquí el aquí se puede entrar vale sí se puede entrar ah pero esto es para ir al mundo ese pero ahí no puedo entrar todavía los colores del chat quiero decir salen cambiados a lo mejor aquí puedo entrar no los colores del chat salen cambiados porque los pone automáticamente el programa esto o sea no utilizo usualmente capturo directamente la pantalla del chat pero ahora utilizo otro programa externo para poder poner la transparencia y esto vale aquí hay algo no sé qué significa pero eso hay una forma de averiguarlo vale una plataforma de salto tenemos que tirarnos al tarro ese imagino hola no tengo ningún interés especial en matarle no parece que este no no parece que tenga tiempo esto esta vez así que ah bien ¿a dónde acabo de ah vale eso resuelve uno de los misterios pero el misterio de dónde demonios tengo que ir no hola perdón pasaba por aquí joder qué manía me tienen todos aquí por aquí he bajado las alcantarillas no me ha parecido ver algo ahí arriba no son dos ojos ah 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 desbloqueé las zapatillas y creo que había unas zapatillas por ahí a la vuelta y hay un sitio donde no hemos entrado todavía imagino que será por ahí por dónde habrá que ir o eso espero ya digo lo único que no me gusta mucho de este juego es que es súper confuso vale no hay el poder estaba en otro lado a veces es súper confuso yo creo navegar por el por el menú este claro imagino que la gente que lo jugó en su época en el 64 se lo sabe de memoria y te sabe decir o sea se lo sabe hacer súper mega rápido pero ya digo no es el caso he visto alguna cosa suelta de este juego no aquí no aquí nos quieren violar en un callejón oscuro si veis una hada en un callejón no os fíéis nunca a ver no vamos a perder el tiempo tenemos que llegar al sitio ese y me parece que esto me dio una mierda llega ya digo probablemente del mario 66 esto está un poco ligeramente muy oscuro no no oh oh vale hemos llegado a la zona de la nieve perfecto y hay más sitios para ir aquí pero bueno esto parecería un secreto total y absolutamente la forma de llegar aquí es un poco rebusca y es obligatorio porque es el siguiente nivel y creo que no hay ningún otro al que podamos acceder vale la fase de la nieve porque si no hay desierto bosque nieve y cosas así en todos los juegos de plataformas de la época estaba incompleto y del volcán también que no falte digo cuánto daño hizo el super mario cuál fue el primero que empezó a meter niveles así temáticos el mario 3 creo que fue vale aquí tiene pinta tienes que venir siendo pequeño de alguna manera algún algún bicho tendrás que venir en forma de algún bicho imagino probablemente vale creo que eso tiene que ser un secreto vamos a intentar ver que vamos a intentar ver que hay ahí no sabía que esto estaba aquí arriba pero lo necesito voy a meterme en la partida anterior y voy a convertirme en cocodrilo e ir por ahí porque creo que podemos creo que se puede ir por ahí joder cuesta ligeramente inclinar no veo estoy yendo a ciegas por aquí no te gastes vale 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 para dentro eh ah fungal lo de mario rpg juegazo ese juego para mi yo a ver donde me transformaba aquí donde estaba el puñetero el el chamán este que ahora no me acuerdo el nombre eh chamán chamán donde estabas ah he saltado yo lo juro madre mía no me mordió ahora sí por aquí no no quiero problemas creo que estaba por aquí en algún sitio no por ahí no me llevo a ningún lado por ahí aquí me transformaba en cocodrilo o era en la otra partida tiene que ser en esta porque el agujero está cerca como para que puedas utilizarlo con algo de esta partida no era en la otra ah no aquí está el cocodrilo vale 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 me faltaba un lado del cuadrado no debería mirar el chat cuando paso por plataformas pequeñas a ver las cosas del chat que no he estado mirando ah sí arriba después del laberinto vale no había visto menos mal que aquí hay vida es donde está el chamán ciertamente necesitas la hormiga o el cocodrilo ya pero la hormiga no la puedo usar porque la hormiga está en en otra partida muy lejos si te alejas mucho de la entrada de la partida te destransformas automáticamente o sea que imagino que tiene que ser aquí donde tengo que ir y luego si paso si se me hubiese directamente a la siguiente partida y no voy a hacer el secreto inmediatamente se me va a olvidar porque estoy seguro de que se me va a olvidar coge las botas one more time estoy seguro de que se me va a olvidar así que mejor hacerlo cuanto antes porque la memoria de pez es lo que tiene y últimamente los niveles que hace están siendo más largos tenía planeado hacer dos niveles hoy espero poder hacer dos niveles pero no sé yo con el ritmo que llevo que ni siquiera ha entrado la partida todavía lo que voy a hacer a lo mejor tendremos que dejar un nivel a medio quién sabe intentaré completar dos niveles a ver si podemos bueno completar ya digo la otra vez no conseguí todos los objetos buscaré todos los objetos pero no creo que pierda mucho mucho tiempo para completarlo todo a ver cocodriláceo excelente vale vámonos seguro que va a ser otro minijuego o algo como la parte que ve que es el cocodrilo aquí me tienen me tienen manía el king's bounty es un juego no sé qué juego o sea no me suena a lo mejor lo jugué pero no lo sé dónde estaba la entrada por aquí espero poder llegar hasta el agujero ese pero si está ahí imagino que tiene que ser obligatorio poder llegar tan lejos no sé que haya algún truco raro que hacer o algún nuevo poder vámonos de aquí y ve a ver si puedo llegar hasta ahí y probablemente a lo mejor a lo mejor esta forma era la fácil de llegar aquí sin tener que ir a coger las botas o algo pero el cuadrilo puede estar así infinito y seguro que hay alguna forma de transformarme si veía un poco por aquí ahora que veo nada más que ahora ven no sé cómo de oscuro se ve esto en el live stream pero se ve tremendamente oscuro en mi televisión no sé por qué estoy yendo para allá a ver que no pierda el poder puedo subir por aquí bien perfecto vale tenía que quitarme esto de la cabeza qué cojones hay aquí dentro además de giros de cámara increíbles a ver hola libro quién coño eres oh cheato de spielbock es el libro de los es el libro mágico de los trucos de los chetos el cerebro de de libro mejor que que me devuelvan mis magias la bruja perdió el libro y el oso y el pájaro lo han conseguido no sé qué vamos danos la magia esto creo que te dan chetos vale solo blue eggs en el castillo de arena entre su troco vale hay otros libros escondidos por el mundo por lo visto y de hecho que si metemos en el es un libro frical efectivamente por lo visto hay más chetos repartidos por ahí escondidos o sea que esto nada más que un secretillo y si voy al castillo de arena entre su troco y meto donde teníamos que meter en el castillo de arena lo de banjo kazooie si metemos blue eggs nos daban creo que es munición infinita o algo así es el libro de trucos del grand game dini no sé que luego espero que en el que en el que en el retriti de rampaje nos den chetos también macho a ver que coño hay porque yo creo el típico munición infinita y esas cosas que siempre molan en los gta no sé por qué estoy yendo por el camino si estoy en forma de cocodrilo no me pueden hacer daño el heroes of might and magic sí claro que lo conozco vale la magia de mumbo se vuelve débil y me destraformo no me ha visto el enemigo lo cual es bueno vale eeeh donde de morions fui para llegar al mundo de la nieve antes digo la orientación regular aquí así que probablemente tenga que dar más vueltas que un tonto destraformate y salta supongamos que es por aquí kings bounty el caso es que el kings bounty me suena un montón pero no sé de qué vale por aquí me tiré para llegar al secreto y luego para otra de estas rutas me parece que llegué por aquí arriba tal vez a lo de la nieve sí vale es por aquí seguro no voy a abrir esta vez como hice antes lo de lo del nivel porque o sea la puerta de las notas porque luego me voy a perder otra vez y no voy a ser porque tenía que ir vale al pico nevado que es un muñeco de nieve gigante no no